O sea, ella me descubrió un tema de pornografía en mis redes sociales. Mira, ¿cómo es el señor? Me puso a trabajar a mí en los medios. Mi inclinación estaba por ahí, ¿sí? Pero hoy en día sigo trabajando en los medios, pero para Dios. O sea, por donde fue mi talón de Aquiles, ahora me está poniendo a trabajar, ¿sí me entiendes? Pero para él. Y me descubre conversaciones con mujeres en las redes sociales. O sea, una cosa fuerte. Tuvo mucho tiempo para ver mi celular, como dos horas. Vio cosas, vio cosas, vio cosas, vio cosas, vio cosas. Eso fue a través de un libro hermoso que se llama Penitencia por Amor. Es un libro para sanarse desde el momento de la concepción. Y yo la estaba haciendo. Y en la mitad de la Penitencia por Amor descubre esto. ¿Que ya era parte del pasado? Sí y no. Sí y no. Yo después de que me casé caí como una vez por ahí en algo. Pero yo sabía que eso no estaba bien y luchaba por no caer. Pero eso era más fuerte que yo. Y la Penitencia por Amor, como es para sanar, viene y me saca esto. El caso es que ¿qué fue lo que me pasó a mí? Porque yo llevaba, al parecer, que yo creo que sí es así, un tema de pornografía. Porque a los cinco años mi papá trabajaba, tenía un cargo público. Yo estaba montando en bicicleta en una cárcel, que mi papá era el director de la cárcel. Y cuando llego a un kiosco, si se entiende que es un kiosco, no sé, donde descansa uno. Estaban los guardias de la cárcel en un televisor viendo una película pornográfica. Pero pornográfica. 8X, no triple X. A los cinco años. Y yo quedé así. Y a los nueve, diez años aproximadamente, una empleada del servicio de mi abuela, de una de mis abuelas, abusó sexualmente de mí. ¿Una mujer? Sí, gracias a Dios fui una mujer, hermano, por lo menos, porque no me imagino cómo me hubiera quedado la cabeza donde hubiera sido un hombre. Pero, pero, me dañó la cabeza. Yo empecé a espiar a mi mamá, a mi hermana. Yo me subí a los techos de las casas para mirar vecinas desnudas. Mi mamá rentaba habitaciones para recibir más ingresos porque nuestra juventud no fue llena de, no, antes faltaban cositas, pero nunca nos faltó nada de lo básico, de lo esencial. Yo abría huecos en las habitaciones para mirar a quién estaba en la habitación. O sea, un monstruo, esa fue mi adolescencia. Aunque era un pelado bueno, no de fiestas, sino de... Pero tenía esas cosas ahí. Claro, yo no podía jugar al papá y a la mamá con mis primitas porque yo quería jugar al papá y a la mamá. De verdad. Porque yo ya había visto qué hacían el papá y la mamá. Supuestamente, supuestamente. Porque si vamos a hablar de sexualidad en el matrimonio, esa vuelta del triple X no es por ahí tampoco. Aclarar. Y cuando yo me vuelvo reconocido a nivel nacional, pues yo ya no tenía que salir de mi casa porque a mis redes sociales llegaban solas. Y sin mucho esfuerzo llevaba yo una doble vida por ahí. Y el Señor muestra de varios años, Ana María decía que mi esposa se llama Ana María, que hacía así a la pantalla del celular y ¡pin! Y a esa mujer le había hecho una conversación para que tú calcules de cuántas fueron. ¿Sí? Y muestra eso el Señor y eso fue lo último que tuvimos que sanar. Fue muy doloroso para mi esposa. Muy doloroso. Que la verdad yo creo que fue una gracia del Señor que me hubiera perdonado. Porque yo pensé que cuando descubrí eso se me acabó el matrimonio. Yo llego de misa y le cuento a ella ese suceso de joven. Yo no sabía si iba a servir de algo, pero el Señor en Eucaristía me pone a contarle eso. Y ella quedó en shock. Porque como diría ella, tantos años viviendo con él y yo no conocía esa parte. O sea, ¿qué es esta relación? Pero a partir de eso es como si hubiera quebrado algo. Pues tú sabes que en el tema de pecado no es que eso ya se fue. Simplemente que en la medida que uno se reviste del Señor con la Eucaristía, con los sacramentos en general, confesión, todo esto. Pues el Señor como que le pone esa armadura y por ahí dicen que eso es un perrito, que está un perrito, un perro bravo que está por allá amarrado. Que si usted empieza a bajar la guardia espiritualmente, el perro cada vez se acerca más. Hasta que te muerde. Hasta que te muerde y después, pero, pero, ¿por qué? Bueno, entonces desde ahí como en el 2014, más o menos, final, sí, como en el 2014, empezó un verdadero cambio. Empezó a dar testimonio de a poquitos, de a poquitos. Empieza como todo esto. Y la vida pública en Dios empieza como en el 2015, 16, de a poquito, porque a uno le da pena. Y más en este tema farándula, que todo el mundo, la vida perfecta. Y que sí, o sea, la foto perfecta y todas estas cosas perfectas, que creen que uno tiene la vida perfecta. Y ahí empezamos a hacernos públicos y, bueno, hoy aquí sentado contigo. A ver, Juan, tú contaste algo, de hecho, al inicio. Estábamos ya en la presentación, ¿no? Que tú dijiste que, pues, este camino, que pues no ha sido fácil, porque ya has contado, pues, todos los que has tenido que superar para llegar a donde estamos el día de hoy acá. Pero también hablaste de a nivel profesional. O sea, porque, pues, al acercarte a Dios, pues, te das cuenta que hay cosas, o la mayoría de las cosas, porque tampoco vamos a decir que todo sea malo, ¿ok? Pero, pues, a la mayoría de las cosas del mundo donde tú estás, porque tú, como dices, todavía estás allí, más bien lo que hacen es insultar a Dios. Ir en contra de lo que uno está tratando de hacer en su vida. Exactamente. Entonces, pues, obviamente, te ha tocado rechazar papeles, novelas, cosas, por tu fe. O sea, ¿ha sido fácil o cómo llevas eso, no? Nunca. O ya lo aceptaste. Entonces, nunca es fácil, ya estoy en otra etapa de la vida que el Señor, gracias a Dios, me ha dado como una fortaleza. Pero nunca fue fácil por todo lo que tú quieras, porque primero estamos en un mundo donde, podríamos decirlo, somos de mostrar. Entonces, uno muestra que todo está bien, ¿sí? Uno muestra que no tiene problemas, ¿sí? Cuando, pues, todos somos un pedazo de carne que hacemos lo mismo, ¿sí? Y tenemos problemas hasta más grandes. Entonces, en el 2013, cuando yo entiendo que, como tú lo dices, no todo, pero sí muchas cosas, o la mayoría, están dando un mal ejemplo. Si bien en una novela toda no puede ser mal ejemplo, pero caen en mostrar infidelidades. Caen en mostrar en Colombia, tristemente, el tema de la droga y creen que aquí todo es droga en Colombia. Cuando es que, por Dios, es como una cosa muy chiquitica, pero es lo que han vendido y es lo que vende. Entonces, ese tipo de producciones son las que más se hacen. Entonces, yo cuando entiendo eso, me iba a retirar de la televisión en el 2013. Porque yo dije, pues, señor, sí, o sea, yo trato de hacer las cosas lo mejor posible y me encuentro con esta realidad que renuncio o sigo. Y el mensaje del Señor fue, siga, yo te necesito ahí. Hoy, hoy, después de unos años, ya entendí por qué. Porque, y lo hablábamos afuera de cámaras, a nivel local, digamos, Colombia, tú mención a mí con los cinco dedos de tu mano, de una sola mano. De pronto, no lo vamos a decir aquí para no, pero creo que no alcanzas a completar en los medios de las personas reconocidas que hayan cinco católicos que intentan ser comprometidos. Nos quedamos como en tres y si acaso pensamos bien, llegamos a cuatro. Entonces, pues, claro, hoy en día no soy el más reconocido. Por supuesto que no, porque obviamente entre más novelas hagas, de esto y aquello, más te vuelves conocido. En cambio, sí soy reconocido por, ¿tienes cinco hijos? Yo voy para el sexto ya, nace el sexto, ¿sí? Ven, 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 santo espíritu, ven, 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 oye mi Señor.